Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en la guerra número 8 de la temporada 42 y esta vez Shida de Assassin nos enfrentamos a PYCB y bueno nos tocaba la línea 9 en la sección 1 bajarnos nuevamente a Void ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores la clave en utilizar a Kimping es utilizar potenciador de una barra de poder y pues prácticamente utilizarlo al instante de esa manera pues no vas a recibir tanto daño de las desventajas que te vaya dejando aparte de que también vas a ir purificando y cuando consigas la subyugación y no tengas desventajas pues no te va a hacer daño entonces mientras mantengas la desventaja de dolor como mínimo una el daño que vayas a recibir se va a ver reducido considerablemente entonces si Kimping es buena opción para este nodo y pues listo finiquitado ese Void no perdimos tanta vida aún así perdimos significativamente algo porque pues bueno Kimping tiene muchísima vida y bueno en el siguiente nodo teníamos que enfrentarnos a Terrax les voy a decir la verdad ese Terrax no me daba ningún... o sea no pensaba que me fuera a dar problemas ¿Cómo que te dio problemas Pepe? Pues sí, fíjense que creo, creo que este Terrax tenía maestría de tiranía activa porque duró bastante amigos fue complicadísimo bajarlo y no por el tema de vida sino por el tiempo que me tardé en bajarlo ahorita van a ver cuando tiro mis especiales el dolor sí le estoy haciendo algo de daño pero vaya que me tardé ya ha pasado casi un minuto y todavía lo tenemos a la mitad de vida esto se debe también a que pues no hemos... bueno activamos el indestructible en él nuestro dolor no le reducía o bueno teníamos mala suerte reduciendo la precisión de habilidades por lo cual igual no recibía tantos golpes entonces sí, un minuto y todavía no habíamos bajado este Terrax que la verdad era de los que menos me preocupaba y que pensé iba a salir muy rápido entonces vieron prácticamente cada vez que yo conseguí una barra de poder conseguía su mejora de indestructible y así de que no puede ser esto está alargando la pelea y al final terminé perdiendo casi 30% de vida entonces sí, bueno ahora nos toca bajarnos a Spot en el siguiente nodo igual con el mismo potenciador de una barra de poder la estrategia siempre cuando luchas contra Spot es castigarlo, golpearlo cada que termina la animación de su especial 1 entonces aquí bloqueo todo porque tiene un dolor en él y el último golpe se elude y automáticamente lo golpeas ¿por qué? porque vieron que cuando lo golpeé le empezó se le expiró una ventaja y en él inició un cronómetro ese cronómetro mientras está activo, está expirando lo que pasa es que él no puede ganar cargas de mancha que es lo que generalmente vuelve problemático a Spot cuando es defensor entonces mientras tú sepas hacer eso, todo bien y bueno lo bajamos sin problema ahora en la siguiente sección nos tocaba el mini jefe de la primera parte de la sección 2 de los caminos 7, 8 y 9 teníamos que bajarnos a Nova en el nodo de Conflictor Kingpin es una de las mejores opciones sin embargo me preocupaba un poquito ¿por qué? porque como ustedes pudieron ver en mi equipo no llevaba yo la trinidad de Kingpin por lo tanto cada que utilizaba poder no se le bloqueaban los poderes y aquí todo su especial fue imbloqueable por suerte y fortuna mía sabemos eludir los especiales de Nova sin problema alguno aunque a veces el especial 2 a veces te puede agarrar con la guardia abajo entonces después de ese imbloqueable que le cargué el especial 2 dije no, ¿sabes qué? no me voy a volver a arriesgar vamos a que nos utilice puro especial 1 entonces aquí ya estaba yo seguro de que cuando yo utilizara mi especial 1 él no tuviera una barra de poder ¿por qué? porque de esa manera no iba a cargar la segunda barra de poder él entonces ya no fue necesario cargamos la subyugación incrementamos nuestro daño y listo ahora sí nos tocaba bajarnos el camino 8 en la segunda sección no camino 9, ok camino 8 Nicolás segunda vez que me lo ponen en esta línea la verdad no le encuentro mucho motivo porque lo pongan aquí más que para no sé tal vez desconcentrar un poco a la asignación o algo pero Nick Fury no se beneficia de este nodo local entonces es prácticamente una pelea de Nick Fury normal entonces aquí dije ¿saben qué? vamos a traerle a la gente un poco más de gameplay de Valkyria porque mucha gente todavía no sabe cómo utilizar a Valkyria se pueden guiar de estos videos siempre yo les he dicho si me ven los videos de Battlegrounds que la forma de utilizar a Valkyria es siempre que consigas tu segundo combo lo inviertas a partir del combo número 11 o 12 ¿para qué? para que así tú puedas bajar reducir los golpes y conseguir ventajas de Bulwark estas ventajas de Bulwark incrementan el daño de tus especiales también entonces vas a hacer más daño mientras la furia esté activa y cómo consigue la furia tirando especial 2 nosotros cometimos un error en esta pelea que era tirar el golpe fuerte ¿por qué? porque cuando tú tiras golpe fuerte en el enemigo todas las ventajas que tengas las vuelves pasivas y mientras la furia está activa incrementas tú todavía más tu daño como que se duplica algo así entonces yo lo hice le dejé la desventaja de intimidación pero no quise golpearlo porque bueno es guerras de alianza no es VG entonces quise jugarle un poco lento pero seguro pudimos haber hecho obviamente la pelea más rápido pero como les mencioné estamos en guerras no hay necesidad de pelear un poco más arriesgado entonces Scenic Fury con Valkyria sin problema alguno pude haber utilizado también a Valkyria para Hulkling pero no lo creí prudente ¿por qué? porque si bloqueaba un golpe iba a conseguir una ventaja y se podía complicar ¿ok? entonces no queríamos jugarle al B entonces fuimos con Hood ¿por qué? porque nuestro Hood es rango 4 prácticamente lo trajimos para Sinergia nada más pero vi el mapa que me puse y dije ok, este camino lo puedo hacer yo con Hood llevo a Hood nada más de Sinergia y lo puedo utilizar como luchador entonces Hood uno de los mejores counters para Hulkling como ustedes pudieron ver en la estrategia es prácticamente conseguir especial 2 ¿y cómo lo haces? para que la pelea sea súper, súper, súper hiper, mega, súper segura potenciador de una barra de poder ¿por qué? porque una vez que consigues 2 barras de poder con Hood le vas a aplicar una desventaja de destino sellado pasiva y vieron que esa desventaja de destino sellado se renueva cada que usas golpe medio y listo mantenerla activa y no va a ganar ventajas y finiquitado ese Hulkling y ahora para terminar amigos mis compañeros ya se estaban moviendo llevábamos un muy buen avance no habíamos muerto tampoco entonces dije creo que es mi momento vamos a bajarnos a esta Tormenta X si, tengo desventaja de clase sin embargo Kimping es buena opción para bajarse a Tormenta ok en este nodo sobre todo porque Tormenta se beneficia del nodo global solamente hay que jugar lento ok hay que ser lento pero seguro ¿por qué? porque no hay manera que tú como jugador puedas controlar el poder que gana la Tormenta o bueno cualquier luchador que se beneficie del nodo global en este punto ¿no? porque tiene eficiencias entonces va a ganar poder considerablemente cuando tenga cargadas esas eficiencias y bueno es inevitable ¿no? entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tratar de no golpear mucho al enemigo para que no consiga tantas eficiencias ¿por qué? porque esas eficiencias pasivas que ustedes están viendo que la Tormenta está activando es cuando yo le consigo dar golpes críticos ¿qué pasa con Tormenta? como ustedes pueden ver también ella aplica mucho Glancing o sea el desviado esto se debe que es una habilidad de ella como tal entonces eso me termina beneficiando porque la mayoría de mis golpes van a terminar ser desviados y no van a ser ni siquiera críticos entonces es cuestión nada más de baitear el especial 1 que no me tire especial 2 la Tormenta para que pues en dado caso que dependiendo de la prelucha que tenga activa se puede volver imbloqueable con el especial 2 por eso activamos potenciador de vulnerabilidad en caso de que utilizar especial 2 para llevarla al especial 3 les digo tratar de planear la peor situación ante esta pelea porque pues bueno es desventaja de clase entonces no hay que arriesgarse en ese sentido y bueno al final fue una pelea les digo un poco lenta pero segura porque vean estamos casi bajando ya la Tormenta X en el nodo y pues nuestro Kimping está literalmente en 100% de vida entonces al final terminamos al 100% sin problema alguno es una pelea nada más de paciencia y bueno ahora para la última pelea teníamos que bajarnos al varón Simo pero ahora en esta ocasión con el nodo enlazado de aspecto de evolución como ustedes pueden ver este nodo o bueno si no lo conocen este nodo cada vez que el enemigo va a ir consiguiendo ventajas perdón barras de poder va a ir aumentando su daño considerablemente entonces como con Valkyria no tengo que realmente atacarlo a cada ratito pues si no va a conseguir tanto daño como ustedes pudieron ver invertí mi combo es lo que yo les estaba mencionando en la pelea de Nick Fury cuando tú ya llegas a combo de 10 u 11 tienes que timearlo bien para invertir tu combo ¿por qué? porque de esta manera vas a poder conseguir esa ventaja de Bulwark que va a incrementar tu daño también cuando hagas especial 2 entonces nuevamente aquí creo que no lo invertí lo invertí ya después cuando lo empecé a golpear entonces aquí había conseguido una barra de poder vieron que su daño ya había aumentado considerablemente porque igual tenía una ventaja de incremento de resistencia física eso le aumenta el daño también al varón en este nodo por ser el jefe y pues bueno ya dije en este punto que voy a golpearlo cada que pueda o bueno cada que tenga una apertura segura aquí no lo golpeé porque pues tampoco quería hacerle tanto combo ok quería jugarle lento pero seguro con Valkyria ya estábamos con 3 perforaciones una ventaja de Bulwark el daño de mi especial 2 ya iba a ser bueno entonces en este punto hago combo de 4 perdón de 2 me echo para atrás consigo la furia y vean nada más ese daño entonces aquí se vuelve pasivo empezamos a golpearlo en defensa y vean nada más esos golpes de 13 mil 14 mil de daño aparte de la hemorragia directa que le hacemos al varón Simo en cuestión de un especial 2 y unos cuantos golpes en defensa le bajamos la mitad de vida a ese varón Simo rango 5 entonces si prácticamente siempre y cuando sepas el estilo de pelea con Valkyria lo vas a dominar sin problema alguno invertimos nuevamente nuestro combo en este punto lo golpeé en defensa y vieron cuando bajé del combo número 50 apenas bajas del 0 al 9 consigue su otra ventaja de Bulwark lo cual me incrementó también mi daño y ahora si tiro mi especial 2 con 2 Bulwark vean el daño incrementó todavía un poquito más obviamente no lo iba a derribar en esta pelea para incrementar todavía más el daño porque bueno vaya es inmune aturdimiento y aparte es el nodo del jefe entonces es tener muchos de aquelito para que lo quieras derribar entonces no es necesario la verdad mejor perder unos cuantos segundos que arriesgarse en una pelea entonces si la pelea la teníamos super controlada después de esa vida que perdimos al inicio de la pelea todo nos fue muy bien pudimos controlar la pelea de principio a fin después de que nos comimos unos cuantos golpes en defensa y pues bueno aquí tiro combo de 4 me echo para atrás combino con especial y no se murió y así de que wow la ventaja del especial 1 de Valkyria es que consigues cargas de ludir entonces cuando te golpean después de finalizar el especial 1 elude 100% y ya de ahí tú te echas para atrás y no te golpean entonces estábamos super seguros en esa pelea y bueno chavos como ustedes pueden ver terminamos perdiendo esta guerra PYSB hizo una guerra formidable o sea a nivel de GT40 muy bien le pudieron haber ganado a GT40 con esta participación de ellos mira que dar una baja en esta temporada muy pocas alianzas lo han logrado así que muchísimas felicidades para ellos no hay que demeritar su trabajo lo hicieron muy bien y desgraciadamente nosotros de hecho íbamos perdiendo 2 a 0 cuando yo terminé de bajar al jefe íbamos 0 a 0 pero ellos llevaban 2 nodos de exploración y nosotros llevábamos 90 entonces íbamos muy bien en la guerra pero de repente todo empezó a salirse de control mi grupo ya sin nodo global sin nada otra vez un compañero se murió y esto lo menciono no por no por tirarle arena o algo a mis compañeros pero es que se me hace muy chusco que te mueras utilizando a Nimrod contra Sauron y saben cuál fue el motivo por el que se murió mi compañero porque en primera no utilizó potenciador de una barra de poder y en segunda no utilizó maestrías suicidas recuerden que esas maestrías ayudan muchísimo a Nimrod sobre todo porque él es inmune tanto a veneno como hemorragia y pues bueno ese tipo de cositas esas pequeñas cosas que uno pasa desapercibido a la hora de pelear son las que dictaminan a fin de cuentas si uno gana o pierde lo repito una y otra vez cada que puedo para que pues en dado caso que algunos compañeros de mi alianza entiendan algo de lo que digo porque pues la gran mayoría son hablan otros idiomas y no el español pero algunos sí se los graben en la cabeza en este nivel de guerras no se juega con eso ¿por qué? porque siempre tienes que estar pendiente de las pequeñas cosas a veces cambiar ciertas cositas potenciarse un poquito más fuerte usar este potenciador y no el otro cambiarte maestrías ponerte ya sea tranquilizar la maestría de tranquilizar la maestría de debilidad la maestría de tiranía una que otra es cuestión nada más de platicarlo con su oficial o algo porque pues tampoco van a estar atrás de ti obviamente pero esas pequeñas cosas son las que logran un cambio y pues bueno eso lo teníamos mucho en Kenop éramos muy frikis en ese aspecto pero sí conforme ha pasado el tiempo aquí desgraciadamente no todos no todos tienen ese commitment no esas esas ganas de querer ganarlo todo pero pues ni modo es lo que toca vamos a tratar de quedar en la mejor posición posible en esa temporada porque pues bueno después de 4 derrotas y 4 victorias o sea estamos a la mitad prácticamente 4 y 4 creo que esta es la peor situación posible en la que podíamos estar en todas las temporadas desde que estamos en Jedi Assassins lo mejor que podemos hacer ahorita es tratar de ganar las últimas 4 guerras que bueno no sabemos quienes nos van a tocar pero independientemente de quienes nos tocan tratar de ganarlas para mantenernos dentro del top 10 ¿por qué? porque pues bajar todavía más sería perder muchos premios y eso sí nos perjudicaría un poco más hablando en términos generales de alianza entonces ganaríamos menos premios y pues no queremos eso entonces el sueño del top 3 en esta temporada pues ya está finiquitado esperemos y podamos ganar las últimas 4 guerras ahora sí que por favor me encomiendo en ti la fe que la fe de los Barregrounds nos llegue hasta la fe en las guerras de alianza porque vaya que lo necesitamos yo que tengo muchísima fe amigos le voy a tener que pasar la fe a mis compañeros para que ya no muera pero pues bueno ni modo al mal tiempo buena cara ¿no? así que pues bueno chavos espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí sin más yo me despido que tengan un excelente domingo pásensela bonito nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye